¿Has oído hablar alguna vez de la procrastinación? Tal vez no conozcas el significado del término, pero su significado puede que lo vivas todos los días. Y es que la procrastinación es esa nefasta costumbre de postergar, de dejar para después lo que puedes hacer ahora, lo que tienes que hacer ahora, o que sabes que debes hacer o dejar de hacer algo importante y dices, después, después, que al cabo tendremos más tiempo para eso. Y ese es el problema, el creer que siempre tendremos más tiempo. Esa costumbre de dejar todo para después sin valorar el poder del presente, de la hora, la oportunidad que tenemos ahora, que el único tiempo real con el que contamos es el presente, es dejar pasar tantas oportunidades y hacer venir tantos problemas. Hoy Jesús nos lo ilustra con el ejemplo de aquel hombre que cree que nunca se le irá a meter un ladrón por un boquete y por eso no toma las debidas precauciones. O como aquel sirviente que su amo le encarga la administración de la casa, se va de viaje y como cree que va a tardar mucho tiempo más en llegar, él sigue cometiendo todo tipo de abusos, usando mal de las riquezas, tratando mal a los otros trabajadores, y siempre supone que al cabo todavía no va a llegar, irá a llegar después, y cuando llegue ya compongo todo para que digan que aquí no pasó nada. Ingenuo, porque el día menos esperado vendrá su amo y los errores que se cometen dejan su huella que no es tan sencillo borrar. Y todavía Pedro, al oír estas palabras, le pregunta al Señor, oye, ¿dices esto por todos o nos lo dices a nosotros o qué? Como diciendo, o sea, ¿esto a mí también me aplica o qué? ¿No te harás tú la misma pregunta? No, no, o sea, esas cosas tan vergonzosas como de que les descubran sus fechorías o que dejaron todo para el último y ya no hayan que hacer, eso les pasará a otros. Pero a mí, ¿a mí por qué me tendría que pasar? ¿No? A otros les pasan las enfermedades, a otros les pasan las desgracias, yo nada más veo, pero a mí, es que lo mismo se preguntaban todos. Pero mira, tú podrías prevenirte tantas cosas si no tuvieras tanta procrastinación. Y es que ponte a pensar que no creas que siempre vas a tener más tiempo. Tal vez supones que siempre tendrás más tiempo para perderlo garrafalmente, para no hacer lo que ahorita puedes, que tendrás suficiente tiempo para perder y no arrepentirte de ello después. ¿Crees que tendrás más tiempo para seguir colmando la paciencia de los que todavía te quieren, suponiendo que siempre te van a querer? Y por eso sigues hiriéndolos, sigues despreciándolos, sigues haciéndolos sufrir con tus excesos, tus vicios, tus groserías, que al cabo todavía no les llego al límite de la paciencia. Pues piénsalo. ¿Crees que tendrás más tiempo para seguir dándote a los excesos sin que tu salud te cobre factura? Que al cabo a otros es a los que les da diabetes, a otros es a los que les da una congestión alcohólica, a otros es a los que les pasan accidentes automovilísticos, a otros son los que les daña los riñones, el hígado. Yo puedo seguir dándome a toda clase de excesos porque todavía tengo mucho margen. ¿Y quién te dijo? ¿Crees que tendrás más tiempo para seguir haciendo tus tranzas, para seguir siendo deshonesto, para seguir haciendo en lo oscurito eso que sabes que no está bien, que al cabo a ti no te van a descubrir? No, eso les pasará a otros. ¿Crees que sigues teniendo más tiempo para ser tan listo antes de que los demás sean más listos que tú? No te confíes. Porque si aún no te ha pasado algo malo, no será que Dios te está dando la oportunidad todavía de recapacitar. ¿Tú crees que tendrás más tiempo para seguir viviendo de espaldas a Dios, suponiendo que te falta mucho para estar en agonía, ahí en tu camita, dispuesto a simplemente terminar tus días, diciendo, ay, me arrepiento, perdón? Bueno, pues yo te deseo que tengas una digna y cristiana muerte con toda la lucidez para arrepentirte. Pero, ¿quién te dice que a ti también no te puede pasar? ¿Y tú en qué estás procrastinando? ¿Qué cosas siempre dejas para después, siempre basado en la ley del menor esfuerzo? Sé que debo hacer algo ahora, pero, ay, tengo más ganas de sentarme a ver televisión. Ay, pero, pero luego empezaré, que al cabo lo difícil es empezar. Sí, ya sé que lo difícil es empezar, pero ¿sabes qué es más difícil? El sufrir las consecuencias de nunca haber empezado, o de no haber perseverado. Si ahora entiendes lo que significa la procrastinación, la palabrita es lo de menos. Deja ya de dejar para después lo que puedes hacer hoy. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.